¡Esperen a ver el vestido de Dejota! ¡Se ve increíble! Muy bien, ven, pequeña. Eso es, ven a papá. Muy bien, sonríe a la cámara, pequeña. ¡Sonríe a la cámara! Dejota, tendrás una velada muy especial con... ¿Cómo se llame? Hola, chicos. Hola, mis hijos. Dejota, te ves preciosa. Gracias. ¿Nikki? ¿Alex? ¿Qué hacen con mi Rigby? La semana pasada les dije que no se los daría. ¡Arapados! ¿La semana pasada? Michelle, ¿recuerdas algo que sucedió la semana pasada? ¿Por qué me estás hablando, Steph? Dijiste que jamás me perdonarías. ¡Cree que la odio! ¿No es genial? ¡No! ¡Dios, vájame! Espera, Michelle, ven aquí. Esto te parecerá algo extraño, pero quiero ponerte una prueba. ¿Cuál es mi peine favorito? ¡El señor Bonaparte! ¡Acertó! Muy bien, Michelle. ¿Qué guía aspiro la escalera? ¡Todos los días! Así es, y era una pregunta capciosa. ¿Cuál es la capital de Nevada? ¡No lo sé! ¡Ella jamás lo supo! ¡Recuperó la memoria! ¡Esto es maravilloso! ¡Siren! ¿Todos están locos? ¿Qué sucede? Michelle, caíste del caballo y te golpeaste la cabeza. Y tú no podías recordar a ninguno de nosotros. ¿Cómo podría olvidarlo? ¡Son mi familia! No sabes lo feliz que me hace escuchar eso. ¡Atención, aburridos! ¡Es noche de baile! Lindo vestido, Kimmy. ¿Ese es un bolso o una caja de baterías? ¡Una caja de baterías! Kimmy Michelle recuperó la memoria. ¿La había perdido? ¡Oh, sí! ¿Lo olvidé? De Jota, a propósito, el primo de Duane no podrá venir. ¿Qué? ¿Significa que no irá al baile? No te preocupes, conseguí otra pareja para ti. Temo preguntar. Vamos, de Jota, a tu prisa. No quiero perderme el buffet. ¡Ah, sí! Te eché de menos. Yo también te eché de menos. ¿Cómo estás? Hola, todo el mundo. ¿Qué tal? Hola, señor. Hola, señor. ¿Cómo estás? Supe que pasaron una semana difícil. ¿Cómo te sientes, Michelle? Me siento mejor. ¿Qué tan confundida estaba? Bastante confundida. Es más, estabas aquí, cariño, pero era como si parte de ti faltara. Como si parte de todos nosotros faltara. Pero nos unimos y lo superamos. Como siempre lo hacemos. Como siempre lo haremos. Como siempre lo haremos.